Subtitulado por Jacek 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 Ok eso suena bien, eso suena bien Aca hay un ward pero yo no tengo sweeper Aca hay un ward pero no tengo sweeper Pusimos la siguiente medio juntos y ultio al Nashor De una, dele ok Malzhar esta todo, vamos a iniciar a estos pendejos y estan en mano a posición Deben de tener ward aca ya Te voy a poner la pink Puntense Ok vamos a hacer lo que dijo lesa, vamos a hacer lo que dijo lesa Ojo, estan aca En cuanto, en cuanto, voy a voltear Metense, metense, metense Yo no llevo creo No, no, no Voy a voltear, voy a voltear para salir Salimos para arriba Salimos para arriba Paquean Camil, camil, camil Pumplear, pumplear, pumplear Puedo dar visiones, puedo dar visiones, ya les di vision Cuidado con el ulti del Braum Estamos terminados, estamos terminados Puedo pirar, sigo bien, sigo bien, sigo bien Yo sigo la B, sigo la B, sigo la B, sigo la B Matan la B, ganamos Tu LGA para la primera, esta su persona Bueno, terminamos por el mid Ya, intento empujar un poco al mid Y voy a la otra parte Tengo un fladetor Cuidado, ellos quieren empujar Yo voy Yo puedo fladetor, eh, puedes tomar Aurelionthor está aquí Estamos bien Toma, Toma primero Cuidado con Ash Nos estamos bien Play slow, play slow Play slow Aurelionthor, Aurelionthor Aurelionthor Aurelionthor, Aurelionthor Aurelionthor, Aurelionthor Aurelionthor Jayce no flash, creo Nice Jayce, Jayce Kill this guy Go ahead, go ahead Aurelionthor Ay, sacral I want to die Sacral Yes Sacral Shit Aurelionthor Aurelionthor Ay, ee, look this guy Oh no Oh, we can kill him Ultra 7 5, 5, 5 S4 Con ella le gastamos el flash Okey Okey lo hacemos de una En 2.1 Cuidado con AliBlanc Ok, sepan ustedes un poco Creo que nos fuimos voltear perfectamente Dale, nos buscamos voltear El Pingo, el K6 lo quiere robar No los dormiden Mira al Rugo Me mataron a mi No hay Smythe K6 Ya maté a AliBlanc K6 Nice Nice Buena No me han visto Voy en Gatelyn No puedo Ok, salimos Aquí puedo Por que Gatelyn Vean a Víctor Vean a Víctor, está stunnado Víctor, Varon Ok, pero cuidado con Lee Pero si que podemos Este ulti bait De Sarsis Que no lo tanque yo Que no lo tanque yo Lo único que pueden hacer es ingechear en la wey de mi Es todo lo que pueden hacer ¿Estás ingecheando? Quedate conmigo, no te pasa nada Estoy pegando Cuidado, Cuidado, Cuidado Ultiame Para atrás Para atrás salgamos Multio a mi El Cylian Puedes salir Puedes salir Puedes salir Oh, lo cambiamos Igual no puedo dar vuelta No sé, no sé si sea necesario Podemos esperar a Wario ya Podemos esperar a Wario ya No podemos entrar acá Hay 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 que pokearlo si ya Hay que pokearlo si ya Hay que pokearlo ¿Van a un flash? Horn, fue Horn Creo que ganamos free No te hicimos, no te hicimos Si lo sacamos listo Voy a hacer Dragon acá Brown Universe sin flash todavía Yo estoy parado al lado del Cylian ¿Están quedados? ¿Me haces Redemption? ¿Me haces Redemption? ¡Mata! No, 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 no ¿Te ultié? Voy a entrar, eh ¡Acá! ¡Signar! 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 ¡Fue, voy acá! ¡Ah! La puta madre Bueno La verdad esto Me cago Muy tranquilo Muy tranquilo La verdad estabas encima de todos La verdad se le metió a la vaca Uno que te salva en bot Y tú Me mata igual ¡Me morí igual! Ah, ¿te moriste? Sí, no valió ¡Ah, verdad! Pero eso no fue mi culpa Nice Sigue, sigue, sigue ¡Ah! ¡El TP! ¡El TP! ¡El TP! ¡El TP! ¡El TP! ¡El TP! ¡Es Ryze! ¡Ah! ¡Cásic! ¡Vuena, voy a Ryze! ¡Vuena, buena buena! ¡Se muere, se muere! ¡Buena, buena buena! ¡Atrox! ¡Tiene pasiva! ¡Ped Bane! ¡Corre! ¡Corre! ¡Alistar! ¡Alistar! ¡Tengo pared! Tengo pared Yo matalo Alizar, yo matalo Alizar Tengo pared, tengo pared Tengo que salir, tengo que salir Bueno, salto en dos Corremos, salgan, salgan Es que empezamos a cantarle Reniusita Y tu no cantaste Es que tu no cantaste Reniusita Tu hombre te ama pero tu eres infiel Porque tu eres una diabla dentro de una No me la se Chuan, que te pasa Chuan Chuan es el mismo Chuan era el que cantaba esas canciones antes El fue el que nos enseño ese género Chuan como esta? Chuan tu corrompiste a Cotopaco con el trap